Guajira Channel Noticias Tioh tendrá conexión aérea con la isla de Curacao Estamos retomando acciones importantes para reactivar la economía de nuestra ciudad Hoy recibimos una delegación del país de Curacao Con dos acciones específicas, la primera es que podamos tener un vuelo directo hacia las islas de Curacao Y la segunda es poder volvernos una despensa agrícola Y fortalecer el campo en nuestra ciudad para exportar nuestros productos hacia la isla Alguien no se imagina que cerca estamos de otros Y cuánto potencial hay entre los dos países, los destinos Pues imagínate, esta playa es como un South Beach de Colombia Y tenemos que saber cómo apoyar a otros para poder realizar el desarrollo económico que todos necesitamos Y para también poder dinamizar comercio en los dos destinos Aquí hay muchísimo potencial y cuando nosotros estamos acá vemos el potencial Curacao tiene 28 vuelos semanales de Europa De KLM, de TUI, de Air Belgium y todo ¿Por qué no pueden hacer un stop, una parada más aquí en Riohacha? Ustedes tienen cultura, historia, playa bonita y todo Pues estamos acá para el sostén del gobierno de Curacao Para ver cómo podemos alinear esfuerzos, sincronizar acciones Y realizar conexión marítima para carga y para todo tipo de comunidades que necesitamos en Curacao Y también estimular la economía, el turismo y otra conectividad que tenemos ¡Suscríbete al canal!